Más de 43 millones de pesos es el adeudo pendiente y creciente que el Poder Judicial mantiene aún con el Instituto de Pensiones del Estado. Daniela Griego Ceballos, directora del Instituto de Pensiones, dijo que luego de anteponer la denuncia correspondiente, se han realizado pláticas y reuniones con los funcionarios del organismo, que a pesar de su autonomía, no ha podido solventar el millonario adeudo por concepto de impago de cuotas y aportaciones. El Poder Judicial pagó el global de la deuda y aportaciones del 2013, 2014 y 2015, más no el excedente por concepto de intereses y recargos, que continúa incrementándose. El Poder Judicial debe recargos por 42 millones de pesos, entonces son recargos que se generaron cuando debía las cuotas y aportaciones y que no se pagaron a tiempo, entonces nosotros no podemos quitar esa deuda, ya lo hemos planteado y estamos a la espera de ver si esta nueva presidenta del tribunal firma ya el convenio. La titular del IPE expresó su confianza de la disposición y buena voluntad de la nueva magistrada presidenta del Poder Judicial y la directora de la administración para saldar el adeudo y contener así su incremento debido a los intereses acumulados. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.